del estadio Lusail, donde se jugó la final del Mundial con la fecha. Y miren esto, los jugadores de Argentina y de Francia, las tribunas, las luces, y cada jugador con la carita, con el número de camiseta, espectacular. Este metegol que, te digo, tengo ganas de ir a la satiaba del estero. Pero para jugar no sé si podés poner la fichita, te sale un poquito más. Solo para jugar ahí, está en una de las salas previas, allí a la zona más paqueta del estadio. El señor ese que está con la turba, ¿no? Con el turbante, sí. Sí, sí. ¿Qué hacía ahí? Me parece que la parte del ambiente de Qatar 2022 y esta final inolvidable que llega al mundo del metegol. Espectacular. Es un poquito incómodo igual. Creo que aquel que es medio petizo, petiza, se tiene que colgar del techo de este estadio en réplica del Usai. Es como cuando vas a la cancha de Ñuvel y no ves, porque la cancha de Ñuvel en la tribuna es medio rara. Hay muchas canchas en las que a veces, si tenés uno alto adelante... Hablo de la cancha de Ñuvel porque en la cancha he caído muchas veces como visitante. Y no ves la punta acá, el de tu lateral no lo ves. Mirá, acá tenés a todos los jugadores, los ves bárbaros. A cualquier cosa te ponés un banquito. ¿El césped es real y arriba o el sintético hay un...? No, es como emula, digamos, el césped. Pero parece que tiene como el césped, como se llama, el sintético y arriba tiene una lámina. Arriba tiene un vidrio. Ah, es verdad. Sí, sí. Porque si no, no podría correr bien la pelotita, pero a la pelotita con este espectacular... Se prenden las luces del estadio. Claro, se prenden las luces, todo es impresionante. Tiene una gana de tenerlo. ¿Tiene aire acondicionado adentro? ¿Tiene aire acondicionado adentro? Y yo creo que tocas otro botón y por la duda está refrigerado y todo. Es espectacular. El mejor metegol del mundo, así lo vamos a catalogar.